A continuación, información que nos hace llegar la gente de Maipú Automotores para saber cuáles son los mejores vehículos para el campo, por supuesto, con el mejor precio. Bueno, la verdad que muchas gracias y realmente sí, es así. Hoy estamos con una propuesta muy interesante para toda la gente de campo, para todos tus televidentes. En este caso, estamos con la nueva Amarok, un vehículo muy utilizado, un vehículo que ha salido con facturación a nivel nacional número uno. Así que, bueno, muy contentos y, bueno, anunciando este nuevo desarrollo, esta nueva campaña que estamos brindando a toda la gente. La Amarok, ya a partir de la tercera cuota, el cliente ya la puede retirar, ya la puede pedir, ¿sí? Ya la podemos pedir a fábrica en cualquiera de sus versiones, desde la Trendline, que es el inicio de gama, hasta la V6 Actrine, que es el tope, tope de gama con motor, obviamente, V6. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque primero que es una financiación en pesos, sin interés, para que la gente no se asuste, no tenga miedo, esto es en pesos, sin interés. Y damos la facilidad de que pueden entregar el usado, ¿sí? Le vamos a tomar el usado al mejor precio del mercado, le vamos a hacer un sistema llave por llave, para que el cliente no se quede a pie, no deje de hacer sus tareas cotidianas, más que nada en el campo. Sabemos que el vehículo, la camioneta en particular, es algo muy importante para toda la gente, así que le vamos a armar un sistema llave por llave, que el cliente entregue el usado cuando esté para retirar la camioneta. Entonces, no vamos, vamos a evitar que no se quede a pie. Y por otro lado, bueno, se lo vamos a tomar al usado al mejor precio del mercado, que eso es muy importante. Y en este caso, ¿otra de las novedades que ustedes llevan el vehículo al campo? Mirá, tal cual, justamente es la lámpara que estamos viendo, esta camioneta está designada pura y exclusivamente para esta campaña de tu programa. ¿Por qué? Porque entendemos que el cliente no se puede tomar unos días para venir a ver, para venir a preguntar, la actividad rural, la actividad de campo no espera. Entonces, nosotros estamos con toda una flota de vendedores y con dos camionetas para directamente asistirlos en su domicilio, para que ellos la puedan mirar tranquilo, lo puedan comentar con su mujer, con la familia, en fin. Puedan tomar la decisión tranquilo, que es lo que uno busca, ¿no es cierto? Que el cliente se sienta tranquilo de que ha tomado una buena decisión. Por eso es la más facturada. Bien. Gastón, van a estar también en una expo en los próximos días. Contame de qué se trata. Exactamente. Vamos a estar en la expo de Malagueño del 24 al 27 de este mes. Vamos a estar ahí con esta campaña. Esto tiene, le quiero avisar a la gente, esto tiene fecha de vencimiento. O sea, esta adjudicación que el cliente directamente en la cuota 3 ya la puede pedir, tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque se pone mucha plata. El cliente, si tiene un usado, lo puede sacar solamente con el usado. Entonces, bueno, la fábrica no lo puede prolongar en el tiempo. Así que se apuren, que manden un mensaje de texto, una llamada perdida. Los vamos a estar llamando. Y para todas aquellas personas que por ahí comenzaron con alguna financiación, algún plan de ahorro, de cualquier marca, que se queden tranquilos, que esa plata la vamos a recuperar. No está perdida. La vamos a sumar al plan de Amaro para que ellos se queden tranquilos. La Federación Agraria Argentina está cumpliendo aniversario en este mes de agosto y estas son las palabras que nos dejó Carlos Sachetoni. El presidente de la entidad tiene que ver con esto y también con la situación actual que se está viviendo en el sector productivo. Se cumplen 111 años de vida de nuestra querida Federación Agraria Argentina. En un contexto signado por muchas dificultades para los pequeños y medianos productores, marcado por las consecuencias de fuertes inclemencias climáticas que azotaron a los federados a lo largo y ancho del país. Sin contar con debida ayuda o apoyo por parte del Estado, que es siempre socio en las ganancias, pero nunca en las pérdidas. Además, vivimos momentos de una alta inflación, sin que se vean políticas adecuadas para controlarla. Ahora sí, esperamos poder reunirnos con los aspirantes a la presidencia de la Nación para entregarles nuestras propuestas, pero también para recordarles nuestras necesidades y urgencias, así como también las políticas públicas que necesitamos. Como entidad, debemos continuar firmes, levantando nuestras banderas como lo hicieron aquellos pioneros en 1912, para pedir por políticas públicas que nos ayuden y mantengan en los pueblos que nos vieron nacer, que permitan sostener una agricultura con agricultores, es decir, con personas trabajando en nuestro interior productivo, generando no solo producción agropecuaria, sino también sosteniendo la cultura, la vida social y el arraigo en los pueblos del interior. Solo a partir de que existan más y mejores condiciones, infraestructura y políticas, podremos mantener el arraigo de las familias en los pueblos del interior, con cientos de productores pequeños y medianos, dándole vida y continuidad al entramado social que ha hecho grande a nuestro país. Rescate de alimentos y residuos para evitar el desperdicio, es el informe que a continuación nos hace llegar la gente del INTA. El programa que se inició allá por agosto del 2020, tiene tres objetivos principales, la recuperación de alimentos aptos para consumo humano y que tienen todavía valor nutritivo, la valorización de los residuos orgánicos que no son aptos para consumo humano, pero sí se pueden utilizar para la fabricación del compostaje, y la asistencia técnica y profesional a operadores o productores, para que reduzcan las pérdidas en toda la cadena de comercialización. Para que tengamos una idea, desde agosto del 2020 hasta mayo del 2023, inclusive, se han recuperado 3.200 toneladas de alimentos aptos para consumo humano. Con este programa logramos alimentar entre 38.000 y 40.000 personas por semana, y que hemos reducido las pérdidas en un 46%. La articulación no solamente es con los operadores y productores del mercado central, sino con muchos institutos, como el caso del INTA y del INTI, que nos brindaron el apoyo tecnológico para iniciar este proceso. Nuestro aporte como grupo de investigación fue hacer un seguimiento de los residuos que genera el mercado para conocer las potencialidades y limitaciones, y a su vez fuimos haciendo un acompañamiento junto al INTI en lo que es el procesamiento de los residuos generados para obtener una enmienda, un compost de buena calidad, para ser utilizados en otras cadenas de producción, como por ejemplo la hortícola, la florícola. Tengamos en cuenta que de agosto de 2020 a la fecha se han producido más de 3.000 toneladas de compost. Y toda esa materia orgánica es materia orgánica que se evitó que vaya a un relleno sanitario teniendo un uso que no es el más adecuado para nosotros. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontra los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Línea de cabezales maiceros Ombú Tecnología que no se detiene Producción que se incrementa Ombú Más producción Más beneficios 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 Más beneficios